En definitiva, este fin de semana nos dejaron con la boca abierta. Sara Maldonado nos sorprendió totalmente a través de redes sociales al informar que había perdido a su bebé y que además, como cereza del pastel, su pareja le fue infiel. Esta actriz de 40 años no se quiso aguantar el enojo y a través de su cuenta pidió localizar a la joven con la que su novio Juan Sebastián Ávila le puso los cuernos. Este es el muro de la fama y en este video te traemos toda la información. Hoy más que nunca te recomiendo que no te pierdas de este video. ¡Bienvenidos! Si algo ha caracterizado a Sara Maldonado es que es una actriz preciosa y sumamente talentosa. Hasta este punto podemos decir, si a ella la engañaron, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? A través de una serie de diferentes mensajes en su cuenta de Instagram, exactamente en la sección de historias, Sara nos explicó la situación y señaló que de hecho ella está cumpliendo con el aislamiento obligatorio debido a que también salió positiva cuando le hicieron la prueba de a ver si tenía este malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. La intérprete de Tormenta en el Paraíso, Camelia Latejana y Los Elegidos, sacó todo lo que tenía adentro sin filtro alguno. Obviamente nosotros no te lo vamos a decir tan explícito como lo dijo Sara Maldonado, pero aquí en la pantalla estarán pasando las historias. Por ejemplo, la primera que dice, Ayuda anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila, se metió con una en Tulum. Obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta vieja sabía que tenía novia y le valió. Posdata, yo en casa encerrada por el malestar. Parece ser que las investigaciones por parte de Sara Maldonado surtieron efecto, ya que en la siguiente historia asegura que esta chica se llama Andy. En este mensaje podemos leer que ella pone, Él dice se llama Andy, a ver, sal y da la cara. Y nuevamente etiqueta a su pareja, Juan Sebastián Ávila. Es en este momento que las cosas cada vez se empeoran más, ya que en la siguiente historia ella nos cuenta, Y hay más, hace tres semanas perdí al bebé que estábamos esperando. Anda, da la cara, o Juan Sebastián Ávila, di quién es. Ya para este instante todos nos estamos preguntando, ¿pero qué fue lo que sucedió realmente? ¿Por qué Sebastián Ávila tomó esa decisión? ¿Qué fue lo que hizo? O más bien, ¿por qué lo hizo? Sara Maldonado continúa con su explicación, la cual al parecer le dio su pareja. Con sus propias palabras Sara nos cuenta, porque la justificación es que le ofrecieron una sustancia ilegal y resulta que era otra. Y pues ya, a engañarme, ¿no? Mientras yo, encerrada por este malestar. Si hasta este punto todavía sientes que la historia está un poquito revuelta y no entendemos mucho, es la propia Sara quien nos lo explica, ya que muchísimos seguidores tal vez empezaron a pensar que habían hackeado su cuenta y que ni siquiera era ella. Pero en las siguientes historias nos damos cuenta que realmente es Sara Maldonado, y que realmente tiene mucho, mucho enojo, y que de alguna forma u otra lo quería sacar. En la siguiente historia nos cuenta algo lamentable que le sucedió. Y para que se entienda bien, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para poder sacarme todo. Y al otro día me fui a trabajar y me quedé sola en una profunda tristeza. En definitiva, la actriz se está pasando por un momento tan, pero tan difícil, porque se le vinieron demasiadas cosas encima. Varios de sus fanáticos empezaron a escribirle mensajes de que era mejor que se alejara un poco de redes sociales y que no hiciera estas situaciones tan públicas. Pero ella misma respondió con otra historia, la cual dice, Y dirán que estoy mal haciendo esto, pero estoy muy mal, por lo que Juan Sebastián Ávila hizo anoche engañándome con una chica, según él, llamada Andy. Para finalizar con esta serie de mensajes que realmente nos trajo como en una montaña rusa de emociones, Sara Maldonado escribe lo siguiente, Perdón por descargar mi enojo aquí, pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor llegue a hacerte así en un momento tan vulnerable. Gracias por tu odio, Juan Sebastián Ávila. Como ya lo pudimos notar a lo largo de toda esta serie de historias, en resumen, Sara perdió a su bebé a principios de noviembre. Ella tuvo que ser ingresada en el hospital para atenderla. Lamentablemente después, también le dio este padecimiento. Y ahora su pareja la engaña. Para este momento, Sara Maldonado ya borró todas y cada una de las fotografías que tenía con su pareja en su cuenta de Instagram. Y para que no gastes tu tiempo, porque yo ya lo hice. Juan Sebastián Ávila ya borró su cuenta de Instagram, así que no te molestes en buscarla. Este fue el muro de la fama. No sabes cómo quiero leer todas tus opiniones, así que déjame aquí abajo en los comentarios ¿tú qué opinas de toda esta situación? ¿Crees que más adelante Sara Maldonado nos cuente más al respecto? ¿O simplemente tenía que descargar su enojo en ese instante y nunca más tocar el tema? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.